El Ayuntamiento de Cáceres se solicitará acogerse al 1% cultural del Gobierno Central para actuar en el baluarte de los pozos. Tal y como ha explicado Jorge Suárez, concejal de Turismo, el baluarte de los pozos sufre, según informes técnicos, un grave problema de humedad en la fachada principal debido a las lluvias y al agua que se filtra. Suárez ha señalado que este mismo problema ya se puso de manifiesto en el anterior informe que data del año 2008 y gracias al cual el Ayuntamiento recibió una ayuda por parte del Ministerio competente para llevar a cabo la restauración que necesitaba el baluarte de los pozos. Asegura el concejal de Turismo que esa ayuda fue devuelta al Gobierno Central cuando presidía el Ayuntamiento Carmen Heras. De hecho, en el 2008, el Ministerio de Cultura concedió a Cáceres una ayuda de 100.000 euros con la que afrontar el rescate del baluarte de los pozos, que implicaba su vacío paulatino así como la puesta en valor arqueológica en cuanto saliese de ese rescate. Una actuación que comenzó a licitarse y que disponía de empresas, proyectos y dirección técnica, pero, según apunta el informe, hubo de ser abandonada por el anterior equipo de Gobierno encabezado por Carmen Heras. El informe técnico apunta que, si esa oportunidad se perdió, el proceso del baluarte, por el contrario, no ha cesado ni se ha detenido y aconseja realizar una profunda evaluación, tanto técnica como arqueológica, para determinar la situación ante los reiterados avisos que hace este edificio, esta edificación, que se convierte en un problema serio, más difícilmente resoluble o reversible. Para rescatar el baluarte de los pozos, el Ayuntamiento quiera acogerse al 1% cultural que la Ley de Patrimonio Histórico obliga a destinar a contratos de obras públicas para llevar a cabo trabajos de conservación del patrimonio. Para hacer frente a esta actuación, el Ayuntamiento quiere solicitar y acogerse al 1% cultural que la Ley de Patrimonio Histórico obliga a destinar a contratos de obras públicas para trabajos de conservación y enriquecimiento de patrimonio histórico español. En concreto, Cáceres se intentará acoger a las posibles opciones que tiene el 1% cultural, correspondientes a las comisiones mixtas entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente, como el Ministerio de Cultura y el de Fomento. Una vez presentada esta petición, quedará a la espera de las decisiones de dichas comisiones y la ayuda dependerá en todo momento, como bien sabéis, de la disponibilidad presupuestaria. La primera opción que queremos solicitar o que quiere solicitar el Ayuntamiento de Cáceres y el equipo de Gobierno en la cabeza se enmarcará en el programa de la recuperación de yacimientos arqueológicos. Y la segunda opción, la que vamos a solicitar y también vamos a atender la mano, es a la intervención en el Patrimonio Arquitectónico de Interés Cultural, con especial mención a las murallas urbanas. El concejal ha explicado que no existe un plazo limitado para la presentación de la solicitud. Otras comunidades autónomas ya han recibido este tipo de ayudas. Sin embargo, Cáceres es la primera vez que se acoge a este 1% cultural. No existe plazo determinado para solicitar la financiación del 1% y es la primera vez que Cáceres va a intentar acogerse a esta medida, que nos parece bastante importante. Debido al estudio que nosotros hemos realizado durante este tiempo y lo que hemos visto que ha sacado el 1% cultural en los últimos años, en el 2011 hemos visto que se han aprobado proyectos similares, como puede ser la recuperación de la muralla medieval de grado en Asturias, como también puede ser la restauración de las cercas y murallas de Briones en La Rioja, o la consolidación y restauración de la muralla de Ávila. Nos parece muy importante nosotros también acogernos a este 1% para la conservación de nuestro patrimonio histórico. La ayuda ascendería a unos 100.000 euros.